Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 23 de febrero. Deuteronomio capítulo 21. Si en algún campo de la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión se haya un muerto, y no se sabe quién pudo haberlo matado, tus ancianos y tus jueces irán, y medirán la distancia que haya entre el cuerpo y las ciudades vecinas. Entonces los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán una becerra, a la cual nunca se le haya hecho trabajar ni se le haya puesto el yugo. La llevarán a algún valle donde no se haya arado ni plantado, y donde haya un arroyo de aguas continuas, y allí le romperán el cuello. Los sacerdotes levitas pasarán al frente para cumplir su tarea, porque el Señor tu Dios los eligió para pronunciar bendiciones en su nombre, y para ministrar y decidir en todos los casos de disputas y asaltos. Luego, todos los ancianos del pueblo más cercano al muerto, se lavarán las manos sobre la becerra desnucada, y declararán. No derramaron nuestras manos esta sangre, ni vieron nuestros ojos lo ocurrido. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual liberaste, y no lo culpes de esta sangre inocente. Así quitarás de en medio de ti la culpa de esa sangre inocente, y habrás hecho lo recto a los ojos del Señor. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los hagas prisioneros, si ves entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás tomarla por esposa. La llevarás a tu casa, y harás que se rape la cabeza, se corte las uñas, y se deshaga de su ropa de cautiva. Después de que haya vivido en tu casa, y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella, y serán marido y mujer. Pero si no resulta de tu agrado, la dejarás ir a donde ella desee. No deberás venderla, ni tratarla como esclava, puesto que la habrás deshonrado. Tomemos el caso de un hombre que tiene dos esposas, y que ama a una de ellas, pero no a la otra. Ambas le dan hijos, y el primogénito es el hijo de la mujer a quien no ama. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo preferirá en perjuicio de su verdadero primogénito, es decir, el hijo de la esposa a quien no ama. Más bien, reconocerá a éste como el primogénito, y le dará el doble de las posesiones que le correspondan. Ese hijo es el primer fruto de su vigor, y a él le pertenece el derecho de primogenitura. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplina, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad, y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho. No nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Y todos en Israel lo sabrán, y tendrán temor. Si alguien, por ser culpable de un delito, es condenado a la horca, no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol, está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Deuteronomio capítulo 22. Si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Si el dueño no es tu vecino, o no lo conoces, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces, así lo devolverás. Lo mismo harás si encuentras un burro, un manto, o cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. Si en el camino encuentras caído un burro o un buey que pertenezca a tu hermano, no te hagas el desentendido, ayúdalo a levantarlo. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer. Porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Si en el camino encuentras el nido de un ave en un árbol o en el suelo, y a la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no te quedes con la madre y con la cría. Quédate con los polluelos, pero deja ir a la madre. Así te irá bien y gozarás de larga vida. Cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda alrededor de la azotea. No sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. Cuando plantes una viña, no mezcles diferentes clases de semilla. Si lo haces, tendrás que consagrar a Dios tanto el producto de lo plantado, como el fruto total de la viña. No hares con una yunta compuesta de un buey y un burro. No te vistas con ropa de lana mezclada con lino. Pon cuatro borlas en las puntas del manto con que te cubres. Si un hombre se casa y después de haberse acostado con su esposa, le toma aversión y falsamente la difama y la acusa, alegando, me casé con esta mujer, pero al tener relaciones con ella descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la joven irán a la puerta de la ciudad y entregarán a los ancianos pruebas de que ella sí era virgen. El padre de la joven dirá a los ancianos, a este hombre le entregué mi hija en matrimonio, pero él le tomó aversión. Ahora la difama y alega haber descubierto que no era virgen. Pero aquí está la prueba de que sí lo era. Entonces sus padres exhibirán la sábana a la vista de los ancianos del pueblo, y ellos tomarán preso al hombre y lo castigarán. Además, le impondrán una multa de 100 monedas de plata por haber difamado a una virgen iserraelita, y se las darán al padre de la joven. Ella seguirá siendo su esposa, y mientras él viva, no podrá divorciarse de ella. Pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virginidad de la joven, la llevarán a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de la ciudad la apedrearán hasta matarla. Esto le pasará por haber cometido una maldad en Israel, y por deshonrar con su mala conducta la casa de su padre. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, ya comprometida para casarse, y la viola, y se acuesta con ella. Llevarán a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearán hasta matarlos. A la joven, por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse, y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. El hombre encontró a la joven en el campo, y aunque ella hubiera gritado, no habría habido quien la rescatara. Si un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen que no esté comprometida para casarse, y la obliga a acostarse con él, y son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven cincuenta monedas de plata, y además se casará con la joven por haberla deshonrado. En toda su vida no podrá divorciarse de ella. Ningún hombre tendrá relaciones íntimas con la esposa de su padre, ya que usurpa sus derechos de esposo.